Tiene 18 años, y está cansado de vivir, porque el mundo en el que vive, ya nadie va a ser feliz. Su pan eroso de casa, no tiene calor de hogar, por un poco de dinero, con cualquiera que no te iba. De no ser ni de vida, vagando por ahí, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti. De no ser ni de vida, vagando por ahí, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti. Mi cama tiene ese suelo, mi pecho tiene ese cielo, que alumbra las estrellas, que alumbra en el firmamento. De no ser ni de vida, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti. De no ser ni de vida, vagando por ahí, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti. De no ser ni de vida, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti. De no ser ni de vida, no sabes lo que hacer, no tienes donde ir, el mundo te olvidó, hay que pasar de ti.